Gracias 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 Gracias, María, por tener la ropa limpia todos los días. Gracias, pollo, gracias a la gallina. Gracias, huevo, gracias a la tortilla. Gracias, pollo, gracias a la gallina. Gracias, huevo, gracias a la tortilla. Gracias, huevo, gracias a la gallina. Gracias, micrófono, sí, hola, hey, probando, probando. Gracias a todos por prestarnos su atención. Gracias, pollo, gracias a la gallina. Gracias, huevo, gracias a la tortilla. Gracias, pollo, gracias a la gallina. Gracias, huevo, gracias a la tortilla. Gracias, pollo, gracias a la gallina. Gracias, huevo, gracias a la gallina. ¡Gracias!